Scorpio 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Scorpio, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Scorpio, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Scorpio? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, la Emperatriz. Actualmente apareces en un momento de seguridad interna, sabes lo que quieres conseguir y tus metas. Tu carácter en el presente es el de una persona exigente y dominante. Eres capaz de sacar partido a las cosas y a las personas. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 3 de Pentáculos. Por lo que vemos tienes muy claras tus ideas y funcionas de manera muy constructiva. En el momento presente este arcano refleja que actúas en consonancia con tu mente sin dejarte influenciar por nada ni por nadie, este proceder tuyo te está dando muy buenos resultados. No se ven dificultades en lo que respecta a tus decisiones ni en tu manera de pensar. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, Rey de Pentáculos. Época muy notable y positiva para todo lo relacionado con los asuntos del corazón. Si tienes pareja estable. Todo sigue perfectamente bien, como hasta ahora. Buen ambiente, felicidad y estabilidad. Sin problemas de ningún tipo en este apartado y si los ha habido, se solucionan de inmediato. Si no tienes pareja y eres mujer. Un hombre aparece en tu vida de inmediato. Se trata de una persona sincera, amable y protectora que te aceptará plenamente. Posiblemente tenga algunos años más que tú. Si eres hombre y sigues sin pareja. Pronto te aparece una mujer que parecerá estar muy enamorada de ti, y que te hace vivir momentos de pasión. La carta no garantiza que esa mujer sea la adecuada, podría darse el caso de que viniera por interés, sobre todo si ya la conocías. La única manera de averiguar esto, aparte de tu propia intuición, es que realices otra consulta pensando en ella cuando ya esté presente en tu vida afectiva. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 6 de copas invertida. Los frutos que sacaste de tu pasado ya son historia, ahora deberías adoptar un nuevo método para hacer crecer tu economía. No persistas en quedarte únicamente con lo que has conseguido hasta ahora ya que no podrás vivir siempre de ello. Lo que construiste estuvo muy bien pero ahora los tiempos han cambiado, y tú deberás hacerlo de acuerdo con tu presente. También puede indicar esta carta que tienes deudas de préstamos, hipotecas, etc. Desde hace mucho tiempo, una especie de dependencia de antaño. Se te aconsejaría que revisases salir de dicha situación, aunque sea vendiendo parte de cosas que en realidad ya no necesitas. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la fuerza. Buena carta para tu cuestión profesional, parece que tu empleo y o negocio se hallan en perfecto estado. Hay promesas de que esto dure bastante e, incluso vaya a más. Es época idónea para inversiones. No obstante, no será prudente invertir en juegos de azar ni en todo aquello que tenga un fácil seguimiento comercial. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 4 de copas invertida. Cambio positivo en tu estado de salud. En el caso de que te encuentres convalesciente, mejoras de forma rápida. Si no tienes problemas en este sentido, no temas ya que la carta te asegura buena salud continuada. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 8 de copas invertida. Celebra el cumplimiento de tu deseo ya que te sitúas ahora en un momento placentero, armónico y feliz en tu vida terrena. De todas maneras, nunca renuncies a este otro mundo que ya conoces, pues es en él donde tu plenitud interna puede también florecer con mucha fuerza y aportar mayores satisfacciones en tu vida. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 4 de espadas. En tiempo, 6 meses mínimamente. Sí a tu pregunta. Tómate la cuestión con tranquilidad. Descansa un tiempo. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, 7 de pentáculos invertida. En tiempo, de 8 a 12 meses. Duda. Tu situación es poco o nada clara y no se puede afirmar ni negar, mejor espera y pregunta más adelante. El esfuerzo debe ser mayor. Se puede conseguir, pero con tiempo. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, 8 de pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo, de 5 a 8 meses. La persona por la que preguntas es muy positiva, puedes confiar en ella. Adelante, pero poco a poco, no intentes hacer las cosas rápidamente. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, haz de bastos. Sí. Adelante, puedes afrontarlo con éxito. Época, de inmediato. Ingreso positivo. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 2 de copas. Sí. Persona adecuada, socio. Si trabajas en compañía obtendrás mejores beneficios que en soledad. Tiempo, inmediatamente. Carta positiva a cualquier tipo de pregunta en este tema. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, reina de bastos. Sí a tu pregunta. En tiempo, alrededor de 6 meses. No dudes. Excelente momento. Curación rápida. Tu operación sale bien. Sin problemas. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, 4 de pentáculos. Es posible que pronto empieces a ver resultado. De 5 a 6 meses. Sí a tu pregunta. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo escorpio hoy. Gera. El resultado, la fertilidad. Gera es una runa benéfica y esto implica cualquier aspecto de tu vida, amor, proyecto, sociedad, etc. Habla de que el ciclo correcto comienza siempre con la siembra, le sigue el cuidado para conseguir finalmente el fruto. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Los resultados positivos que tanto has esperado durante tiempo te llegarán con toda seguridad, pero serán lentos, no pretendas obtenerlos rápidamente, pues como toda cosecha, se hará esperar. Recordemos, primero es la semilla, luego la fertilidad y por último los frutos. Tú ya has realizado la mayor parte de este proceso correctamente y el beneficio será tuyo con seguridad, pero deberás de tener paciencia y dar tiempo al tiempo. En estos momentos te encuentras en el periodo de fertilidad. Muy probablemente te estés preguntando de cuánto tiempo hablamos, para darte una idea aproximada te respondemos que Gera previene unos 10 a 12 meses a partir de ahora. Así pues, tu empresa, tus proyectos o lo que estés preparando sea de la índole que sea se está gestando, sírvete pues de este tiempo de espera para potenciar tu preparación. Terminamos hoy Scorpio con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Gungho. La felicidad, el gozo, la luz. Gungho conocida también como Winogunna. Esta es la runa de las bendiciones. El periodo difícil ha pasado y de alguna manera has tomado conciencia de tu ser. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. El cambio que se necesitaba ya ha ocurrido, ahora es cuando tienes ya la libertad necesaria para recibir las bendiciones de Gungho, sean estos materiales, emocionales o espirituales. Es por tanto el momento de que te recrees en tus esfuerzos anteriores, en lo obtenido. No es necesario que sigas luchando por obtener más y más, con lo obtenido tienes suficiente y por lo tanto se te invita a que renuncies a más planes, ambiciones y metas que hubieras trazado antes, y que ya no corresponderían a tu crecimiento. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Scorpio, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.